Ella es Lupita Ferrer y está hoy en mi hora favorita. Bienvenida, qué alegría. Gracias, yo sí, qué alegría. No nos habíamos conocido nunca en persona, yo estoy súper... Bueno, pero yo te he visto en la tele. Sí, nos hemos, bueno, visto, nos hemos visto mucho por la tele. Y tú me habrás visto a mí sin nada de cosas, pero es un honor para mí estar aquí en tu programa. Para mí también tenerte Yolanda Guadalupe Ferrer, para los que no sepan. Así es el nombre completo, el nombre correcto. Yolanda Guadalupe Ferrer es tu nombre, Lupita. Es mi nombre legal, inclusive en mis papeles, en mi licencia de conducir y todo está Yolanda. Porque Yolanda es Yolanda Guadalupe Ferrer. O sea que yo no fue que me cambié el nombre, sino que desde niña me empezaron a llamar Lupita. Lupita me quedé con Guadalupe. Entonces, Lupita, tú me estabas contando que este ha sido un año... Lupita está regresando por todo lo alto y regresa al teatro. Ahora vamos a hablar de eso. Pero me estabas contando que has tenido una época difícil. Ay, sí, ha sido un año muy difícil para mí. Murió mi madre a principios de año. Que yo me la había traído de Venezuela y estaba viviendo conmigo. Porque yo tengo otra hermana aquí, casada y todo. Pero claro, como yo estaba sola, no tengo tantos hijos, entonces mami se quedaba conmigo, ¿no? Y sí, así fue pasando el tiempo. Nunca como que me... ¿Cuánto tiempo estuviste retirada de los escenarios con todo, entre la pandemia y el cuidado de tu mamá? Bueno, fíjate lo que pasó, Josie. Y de pronto falleció, ¿no? Ya ella estaba muy viejita. Bueno, tú sabes, yo exactamente no lo recuerdo, pero sí hubo la pandemia, todo se paralizó. Y después el cuidado de mi madre, que a medida que pasaba el tiempo se envejecía un poquito más. Tenía que darle yo muchos cuidados, aunque ella tenía, desde luego, su enfermera, sus personas, sus médicos, todo. Y claro, cuando falleció, pues fue un vacío enorme, ¿no? Para todos, para mí, para mi hermana, para toda la familia. Sí, me estabas diciendo que fue muy difícil. Entonces, mira, yo de pronto decidí cambiar, cambiar muchas cosas, cambiar de vida, cambiar de lugar. Yo viví en la playa, en Miami Beach, y decidí cambiarme. Ahora estoy ubicada más en el Doral, que es el nuevo centro de producciones aquí en Miami. Sí, señor, de teatro, hay mucho teatro por allá. Sí, bueno, de todo, televisión, radio, y en fin. Pero decidí cambiar de representante. Ahora prácticamente estoy yo por mi cuenta independiente. Porque en la vida a veces hay que cambiar, yo sí. No puede uno quedarse estancada con lo mismo. Y sobre todo, regresar a mi carrera artística. Que estabas extrañando. Que es lo que a mí me llena. Es lo que a mí, porque yo soy artista, de corazón. Claro. Tú nunca has querido, ni has sentido, ni has pensado en terminar ya como... No, no, nunca, nunca. Es más, cuando he estado en alguna relación así sentimental y tal, y tratan de cortarme un poco las alas, me rebelo. Y por eso me he divorciado varias veces. Y por esa razón, esos son algunos de los sacrificios. A lo mejor para ti no es un sacrificio, pero ¿qué cosas has sacrificado tú por esta gran carrera que has hecho? No, claro. Eso, matrimonios, hijos. Yo creo que sí, yo creo que hasta cierto punto he sacrificado mucho. Pero bueno, en fin, ahora se me ha presentado la oportunidad de regresar a donde yo comencé. Que fue en el teatro. En el teatro. Sí, porque antes de las telenovelas, lo tuyo era el teatro y hasta el cine con Cantinflas. Y el cine, y con Cantinflas, y con Anthony Quinn, y con Tony Curtis y todo. No, sí, la carrera mía, es más, yo cuento algo sobre mí, algo hasta ahora. En mi biografía que salió por Amazon. Aquí está, para que la gente que quiere conocer más de mí. Lupita Ferrer al desnudo, señores. Así se llama la autobiografía de Lupita Ferrer que ella misma escribió. ¿La escribiste tú misma? Sí, con ayuda, desde luego, de un editor, ¿no? Por supuesto. ¿Qué hay aquí que dice así el desnudo? ¿Cuánto hay de Lupita el desnudo aquí? Bueno, desnudo, tú sabes, yo sí de alma, de pensamiento, de espíritu, de... Ajá. No, no, de cuerpo, no, no, no de cuerpo. No, pero cuentas todo, todo, cuando dices al desnudo es que cuentas muchas cosas que la gente no sabe de tu vida. Sí, sí, muchas cosas, claro, claro, sí, yo hablo de mis matrimonios, hablo de muchas cosas, por ejemplo, de que yo no pude tener hijos, porque lamentablemente las circunstancias de la vida se me fueron amontonando, se fueron creando situaciones. ¿La carrera, la carrera tuya? Bueno, aparte de la carrera, hay momentos, por ejemplo, que no podía, en verdad, tener un hijo. No, 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 no me sentía estable como para tener un hijo. Y tú sabes, yo vengo, yo sí, de una familia muy conservadora de Venezuela, aunque siempre digo que también mis raíces están un poco en México, ¿no? Porque comencé mi carrera de cine allá, pero mi familia, en realidad, una familia de provincia muy conservadora. Mis padres estuvieron casados mucho tiempo, yo no me sentía cómoda, por ejemplo, siendo madre soltera, eso no estaba en mi horizonte para nada. ¿Te arrepientes de no haber tenido hijos? Bueno, sí y no, porque me parece que traer hijos al mundo así de esa forma, digamos, donde uno no está estable, en un hogar estable, no me parece que es lo mejor para los hijos. Creo que, bueno, no se dieron, pero no importa, yo tengo muchas otras cosas que me llenan en la vida. Claro que sí, y desde siempre, desde muy jovencita. ¿A qué edad comenzaste a hacer teatro, llegaste al cine, llegaste a Hollywood? Sí, yo comencé, esa es lo que están mostrando, es de una novela que hice hace poco, para un canal, para Telemundo, ¿no? Lo digo porque fue verdad, en México. Claro. Mira, yo comienzo a los 15 años, haciendo Ofelia, en Hamlet, en el Ateneo de Caracas, sí, señor. Los 15 años, así que es toda una vida. Un tremendo desafío a los 15 años, con ese personaje. Yo nací artista, yo sé. Yo, a mí se me daba, a mí se me daban las cosas, yo estaba más cómoda en el escenario. Claro, después me tocó estudiar técnicas, diatrales. Pero donde te sentías cómoda era en el escenario. Yo me sentía muy cómoda en el escenario, además, no solamente actuaba, sino cantaba, bailaba. Yo era una artista, yo nací artista. Y Lupita, llegaste a las telenovelas de la mano, creo que las dos empezaron juntas, de la cubana Delia Fiallo. Sí, bueno, no juntas, no. Bueno, juntas quiero decir las carreras, porque yo creo que esa fue la, Esmeralda no fue la primera de las dos. No, 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 para nada. Pero Esmeralda sí fue tu primera telenovela. Sí, fue mi primera telenovela. Pero de Delia no. No, Delia venía de una carrera muy exitosa, tengo entendido, en Cuba. Sobre todo en las radios de Cuba. Ella fue, bueno, es la mejor escritora, ya fallecida, de ese género que ha habido en el mundo. La mejor. Y gracias a Dios, a mí me tocó el honor de hacer muchas de sus novelas. Yo le agradezco mucho a Delia, donde quiera que esté, ¿no? Por haberme, sí, porque ella, como que me seleccionó a mí entre varias jóvenes que comenzábamos en esa época, ¿no? Yo estaba muy joven también, cuando hice Esmeralda. Se ve. Y otra de las grandes novelas recordadas es Cristal. Sí, a Cristal, sí. Esa fue una novela extraordinaria, porque esa novela era un personaje, tú sabes, como de una mujer madura. Ajá. Con un pasado. Ajá. Que yo he llegado a la conclusión que son como mis mejores personajes. Y entre Esmeralda y Cristal, ¿cuál atesoras más? Las dos. Las dos, las dos. Esas fueron novelas muy románticas. Pero claro, Cristal es ya una obra más como de la madurez de Delia Fiallo. Ajá. De hecho, son dos parejas protagónicas. Estaba yo con a Raúl Lamondaray, Yaneth Rodríguez con Carlos Mata. En Esmeralda éramos solamente la pareja romántica. Y yo leí... Y yo con José Bardina. Mira, yo leí en alguna parte que para ser el personaje de la novela de Esmeralda, tú te concentrabas en un amor que habías dejado en México para sacar todo el personaje de Esmeralda. Pero yo creo que... Yo lo leí en algún libro. En el libro, en el libro. Entonces, es cierto. Es cierto. Claro, yo las cosas que digo no las invento yo. Pero una técnica como esa, ¿todavía la utilizas o la utilizaste después? Sí. O sea, pensar en cosas que te han sucedido. ¿Cómo se preparan? ¿Qué diferencia hay antes y después? Bueno, tú sabes, yo soy una artista de mucha vivencia, ¿no? Porque después me tocó ser becada del gobierno venezolano y estudié en Nueva York primero con Lee Strasberg, que es el maestro de la vivencia, ¿no? En el acto estudio de Nueva York. Después, últimamente, estudié con Bill Esper, que es otra técnica de Meisler. Entonces, esa técnica es una respuesta más directa, pero yo... Para entrar en situación. Son técnicas para poder entrar en situación en el personaje. Pero cuando tú eras muy jovencita, tu primera técnica fue pensar en un amor que dejaste en México. Y luego aprendiste otro. Sí, no solamente pensar, sino vivirlo un poco. Vivirlo. Recordarlo. Y la gente se pregunta mucho, ¿los besos en las telenovelas apasionados son de verdad, son de mentira? ¿Hay una técnica para eso también? No, no. Mira, te explico, Josie. Al principio, por ejemplo, en Esmeralda, era una época, digamos, muy romántica. Y todo, la época era así. Era una época de escuchar boleros preciosos, la música de José José, de Roberto Carlos, todo. Era la época, era la época romántica. Entonces, el beso era un contacto de los labios. Tú sabes, eso era... y la gente se imaginaba muchas cosas, ¿no? Hoy en día vivimos una época más cruda, más realista, entonces el beso ha cambiado un poco, ¿no? Un poco, bastante. Ya uno casi vira la cara para novela. Sí, bueno, a mí no me gustan mucho esas cosas tan explícitas en las novelas, pero yo entiendo que el género tiene que renovarse. Yo tampoco quiero quedarme estancada en la novela romántica. De hecho, yo quisiera trabajar en producciones nuevas, en series. Ah, sí, están dándolas. Esa fue también mi primera película, pero en México. Junto a Cantinflas. Me junto a Mario. ¿Cómo se llamaba esta película, Lupita? Un Quijote sin mancha. Un Quijote sin mancha. Sí, siempre la pasan, siempre la pasan. Hay gente bella que nos está viendo esta tarde, llámenos con lo que quiera decirle a Lupita Ferrer en el día de hoy quienes se acuerdan también de todas estas novelas, Cristal, Esmeralda, esta película junto a Cantinflas 305-396-1454. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, porque yo siempre entretengo mucho a mis invitados. Vamos a hablar de lo mejor. Ay, no, yo sí, por supuesto. Además, hice una novela que se grabó aquí en Miami, que ha sido muy exitosa, sobre todo por YouTube, con Telemundo, que fue Pecados Ajenos. Y hay una escena con la señora Catherine, ¿cómo se llama ella? Seashok. Seashok. Claro, Catherine Seashok, es que no la veo desde hace tiempo. Donde nos abofeteamos, entonces yo de ahora en adelante, en casi todas las producciones, yo tengo que abofetear a la gente. ¿Qué le gusta más? Las villanas, las villanas, las villanas de Lupita Ferrer son inolvidables también. ¿Cuál le gusta más, la damita o la villana? No, mira, ninguna de las dos, Josy. Yo no trabajo en función de estereotipos. A mí me gustan los personajes complejos, personajes de una mujer, pero con la historia. Porque todas las mujeres tenemos una historia. Y para muestra, yo tengo aquí una obra que yo estoy haciendo ahora y que voy a hacer el cierre el domingo 20 a las 7 de la noche, que se llama Monólogos de la Vagina. Así es. Esa es una obra clásica de Yves Ensler, una obra feminista, por supuesto, totalmente. Yo voy a trabajar con dos doctoras. La doctora Clara y la doctora Sofía Herrera. ¿Te sientes cómodo? Clara Senior. ¿Te sientes cómodo haciendo? Estos monólogos de la vagina. Mira, al principio no me gustaba mucho, pero yo pienso que todo el teatro es válido, sobre todo de una gran escritora como Yves Ensler, que fue la que empezó el movimiento feminista aquí en los Estados Unidos. Y ahora que he estudiado la obra, me parece que es una lección para las mujeres, para empoderarse más, empoderar más su cuerpo, saber qué función tiene ese órgano tan vital que es la vagina. Claro. Y que los hombres tienen que saber bien cómo funciona todo también. Claro, pero también estoy ensayando otra obra, que esa sí se las recomiendo mucho también, con una actriz cubana muy conocida, maravillosa actriz, Lili Rentería. Bravo. Y esta es Casa de Muñecas, parte 2. Esto se va a estrenar en enero, dirección de Juan Montero. Así que estoy abocada al teatro yo. Qué bueno, me alegro muchísimo. No te preocupes que de aquí al estreno de Casa de Muñecas lo volvemos a tocar. Lo más cerca que tienen es los monólogos de la vagina para que vayan a ver a Lupita Ferrer en el Teatro 8, en la 22 Avenida y la 8 Calle, antiguo Teatro de Bellas Artes. Y si no, nos llaman a nosotros, 305-396-1454 para darles toda la información. A las 7 de la tarde. Penosamente tengo que despedir ya esta entrevista. Ay, qué lástima. Pero de verdad, ha sido un gustazo. Ay, yo sí, mi amor. Y tú, por supuesto, estás invitada. Tú eres invitada mía. Gracias. Porque es el último día. Me encantaría ver a Lupita Ferrer haciendo los monólogos de la vagina. Bueno, pues lo vas a ver. Y ustedes también. No se pierdan esta oportunidad. 305-396-1454. Llámenos. Gracias, Lupita. No, gracias a ti, yo sí. Gracias al público.